Acá estamos con la gráfica de Unilever. Finalmente la empresa logró superar el techo de los 51. Por lo tanto vamos a establecer, fíjense el impulso que hace acá, vamos a tratar de establecer algún movimiento. Si nos fijamos lo ideal sería que la empresa llegue a la zona de 50 más o menos, que coincide más o menos en la zona del piso, es decir los 52 dólares. Esa sería la zona ideal para entrar, lógicamente que los que quieran entrar por estar muy positivos pueden hacerlo, pero estarían asumiendo el costo de pagar toda esta probable caída, aunque no sabemos dónde va a rebotar, tal vez la empresa termine rebotando en los 38. En caso de que se dé esta subida, el precio objetivo es alcanzar el nuevo máximo de los 61 dólares, que coincide también con el movimiento esperado del 61%. Si miramos la empresa en sí, bueno, las ganancias por acción vienen creciendo, por lo menos desde el 2019 que habían llegado a 2.14, ahora están 2.99. Vienen creciendo, lo que sí la empresa, bueno, antes de pasar a los ratios financieros veamos también cómo vienen creciendo sus ventas. No, perdón, ese es el margen bruto de las ventas, también sé cómo vienen creciendo, sobre todo el año 2021, el 2022. Pero si nos fijamos, ciertos, la salud financiera vemos que está con algún problema de liquidez y una deuda un poco elevada, aunque sí tiene una cobertura importante de intereses. Y en cuanto al PER, bueno, sí, está bastante bajo, por lo cual nos daría señal de compra. ¡Gracias!